Bueno, han podido apreciar ustedes el reportaje que hemos llevado adelante a raíz de una investigación que hemos desarrollado en torno a la millonaria compra de casi 6 millones de dólares americanos mediante contratación directa y usando un intermediario para la compra de equipos antidisturbios. Estamos hablando de gases lacrimógenos, estamos hablando de proyectiles de goma, pero también estopines. A raíz de la publicación de este reportaje que realizamos la mañana de este domingo hemos empezado a recibir mayor información que nos ha nutrido aún más de la información respecto a cómo se ha llevado adelante la cuestionada compra de estos agentes antimotines en la cual ha participado el ministro de Defensa, don Fernando López Julio pero también el Ministerio de Gobierno como unidad solicitante. Sucede que Rodrigo Méndez, la persona que aparece en fotografías junto a personeros de gobierno y hay otras fotografías incluso donde se puede apreciar a don Rodrigo Méndez al interior de Palacio de Gobierno junto al ministro de Defensa, el embajador de Ciencia y Tecnología y otros. Es una persona muy allegada al poder. Sucede que nos hemos enterado de que Rodrigo Méndez no solamente que es un amigo íntimo, un amigo personal del ministro de Gobierno Arturo Murillo sino que es el jefe de gabinete de esta cartera de Estado. Es el jefe de gabinete del ministerio que decidió elegir a la empresa Bravo Tactical Solución LLC de manera directa, es decir, a dedo, para que sea esta empresa la que lleve adelante la intermediación o haga de intermediario para que el gobierno boliviano a través del Ministerio de Defensa vaya a llevar adelante la compra de estos agentes químicos. Pero claro, ustedes han visto, don Rodrigo Méndez también es una persona muy ligada muy ligada, de acuerdo a las fotografías que también hemos publicado, a el señor Luis Betman Littman. ¿Quién es don Luis Betman Littman? Que es el padre, en este caso, del representante de la empresa intermediaria que ha vendido los agentes antidisturbios. De acuerdo a la información a la cual hemos accedido y gracias a todos nuestros telespectadores que nos han hecho llegar sentencias constitucionales, además de una serie de recursos, el señor Luis Betman Littman es una persona que estaba siendo procesada el año 2001 por delitos vinculados al tráfico de armas, cohecho activo y peculado. De acuerdo a la información que se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Constitucional, además de los medios de comunicación, el señor Luis Betman Littman estuvo detenido, estuvo recluido en la cárcel de Palma Sola por el presunto delito de tráfico de armas, logró salir de este recinto penitenciario a raíz de medidas sustitutivas a la detención preventiva y de allí se dio a la fuga, de allí se fue del país con rumbo a los Estados Unidos. Es más, fue declarado rebelde y contumaz ante la ley y en esa instancia fue procesado junto a otros ciudadanos bolivianos por este delito. Luis Betman es acusado de haber traficado con al menos 50 fusiles el año 2001. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo se ha logrado? ¿Cómo ha logrado? ¿Cuáles han sido los requisitos? ¿Cuáles han sido los parámetros que se han analizado, calificado y determinados para que el Ministerio de Gobierno vaya a determinar de manera directa, es decir, así a dedo, para que esta empresa, Bravo Tactical Solución LLC, haya sido o sea la empresa encargada de llevar adelante la venta de estos agentes químicos. De acuerdo a la orden de compra a la cual accedimos por parte del gobierno de Venezuela, una compra que se le hizo a la empresa Cóndor, hay una diferencia de casi 15 millones de bolivianos en la compra de 100.000 gases lacrimógenos. Sí, 14.800.000 bolivianos es la diferencia que hay entre el costo que la empresa Cóndor, a través de un intermediario que tiene sede en Caracas, Venezuela, le vende los mismos agentes químicos que el gobierno de Bolivia solicita. Y claro, son en total 8 los ítems que demanda el gobierno boliviano. Nosotros hemos podido llevar adelante una suma, resta y división de sólo 2 de los 6 ítems, teniendo en cuenta que es la orden de compra mediante la cual podemos establecer una diferencia de precio en el monto que ha cobrado la empresa Cóndor al gobierno venezolano y el costo mediante el cual se le ha vendido al gobierno boliviano a través de una empresa, a través de un intermediario. Vean ustedes, es un nuevo escándalo que se desata en el gobierno nacional. Esperemos poder conocer en las próximas horas algún pronunciamiento respecto a este tema para tratar de establecer algunas responsabilidades, pero también para tratar de conocer algunas respuestas a nuestras preguntas. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir indagando en este tema. Somos conscientes de que es un tema bastante complejo, un tema bastante delicado. Somos también conscientes de que esto va a molestar a más de un poderoso en este gobierno nacional. Sin embargo, consideramos y creemos que estamos en la obligación moral y en la obligación periodística de llevar adelante estas indagaciones, estas investigaciones y estos reportajes para poder tratar de conocer a fondo qué fue lo que pasó y cómo fue que se lleva adelante la compra de estos agentes químicos por contratación directa.